¿Qué es el diagnóstico cáncer? El propio diagnóstico, ya la palabra cáncer, genera mucho estrés, miedo, ansiedad. Por tanto, es fundamental que haya un buen entorno familiar y de amigos que estén apoyando permanentemente al paciente. Eso ayuda a una mejor adherencia al tratamiento y, evidentemente, a un mejor abordaje por parte del paciente de la enfermedad. Incluso diría que ayuda a manejar hasta los propios efectos secundarios provocados por el propio tratamiento. Es fundamental. Es un paciente muy vulnerable, donde todos los apoyos son necesarios, absolutamente necesarios. Enfermería ahí está para apoyar no solo al paciente, sino también tenemos muy en cuenta al cuidador principal y a toda la familia.